40 años viviendo aislados al estilo Robinson sin contacto alguno con la civilización. Un vietnamita y su hijo han vivido en la jungla del centro del país desde una noche en 1971 cuando su casa fue bombardeada y huyeron al bosque. Ho Van Thang y su primogénito Ho Ba Lang vivían en una cabaña de madera que habían construido en un árbol. Ayer fueron rescatados por las autoridades para devolverlos a la ciudad. Los descubrió cubiertos con taparrabos y utilizando armas y utensilios que habían fabricado con lo que hallaban en su entorno. Tenían una pequeña huerta con la que complementaban los frutos que recolectaban y la caza. También plantaban tabaco y lo fumaban. Se conocía su paradero desde hace años, pero siempre se negaron a abandonar la jungla, incluso huían y se escondían si iban en su búsqueda. Ayer, finalmente, fueron devueltos a la vida real.